... Os parecéis a los sepulcros blanqueados. Este es otro reproche que nuestro Señor Jesucristo hace a los fariseos. ¿En qué consiste? Los sepulcros blanqueados eran por fuera muy bonitos, decoradísimos, pero por dentro lo que hubiera, miseria y podredumbre. Hay personas que están especializadas en cuidar su fachada, y no me refiero solamente al aspecto físico, sino cuidar su fachada de cara a la galería. Son verdaderos esclavos del que van a pensar, del que van a decir, hay que dar una imagen, hay que parecer, aunque luego no lo seamos. Hay gente que invierte tanta energía y tanto tiempo y tanto esfuerzo en su fachada exterior, en lo que los demás piensan los demás, que al final acaba descuidando lo que es su dimensión interior, acaba descuidando su vida espiritual. Y bueno, sí, que tengo que llevar el traje más mono, que tengo que tener el coche a la última, que tengo que estar pendiente de que me miren cuando entro, que tengo que hacer una... me dices, bueno, pero a ti no te define lo que los demás piensan de ti. Porque el juicio de los hombres, los que hoy a lo mejor te aplauden, mañana te pueden crucificar. Los que hoy a lo mejor te están escupiendo la cara, lo mismo el día de mañana, si les interesa, te pueden ensalzar. No seas esclavo del juicio de los hombres, no dependas de lo que los demás piensen de ti. Es un gravísimo error. Y este fue el gran pecado de los fariseos. Por eso Jesús nos dice, sois como los sepulcros blanqueados, por fuera muy bien, pero por dentro absolutamente miseria. Esto tenemos que cuidar mucho que no nos pase. ¿Cómo podríamos evitar que nos pase esto? Porque a todos efectivamente nos gusta que la gente nos quiera bien, que tenga un buen concepto de nosotros. Eso es hasta legítimo, está bien. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra vida interior. Cuidar nuestros pensamientos, que no sean pensamientos rencorosos, pensamientos de rabia, de envidia. O sea, purificar nuestro corazón, sobre todo nuestra relación con Dios, que es una relación sana, que es una relación bonita. Y sobre todo nuestro juicio sobre los demás, que no sea un juicio de rechazo, de desprecio, de burla, de distanciamiento. Hay que cultivar la vida interior. Es mucho más importante la vida interior que la vida exterior. Es mucho más importante lo que sucede en mi corazón en el sentido espiritual de la palabra, que lo que sucede en mi epidermis, o en mi ropa, o a mi alrededor. Porque es que eso no me va a salvar, ni me va a dar la vida eterna. Solo me va a salvar la presencia interior de Dios en mi vida. Y claro, estoy jugando con cosas que puedo ser muy tonto. Porque estos que son 70, 80, 90 años, y luego ¿qué? Todo lo que te has esforzado porque los demás piensen bien de ti, te servirá de algo. Cultiva tu vida interior, cultiva tu corazón, cultiva tu relación con Dios y sobre todo cultiva que tu amor por los demás nunca falte.